Mediante comunicado, la USO informó que esa organización sindical desconoce que haya requerimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra dirigentes de ese sindicato relacionados con el proceso de revocatoria del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano. Dice el comunicado que la USO está en plena disposición y sus miembros para acudir a cualquier requerimiento que se les haga para esclarecer y facilitar investigaciones que puedan estar adelantándose en su contra. Este pronunciamiento del sindicato petrolero se da para desmentir versiones que circulan en redes sociales sobre posibles capturas contra dirigentes de la USO. Dice este comunicado que, sin embargo, la USO no descarta que pueda haber montajes políticos cuyo objetivo sea menoscabar las acciones del sindicato en defensa de Ecopetrol y de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja.